Hoy estamos escuchando de Smiths con su tema Big Mouth Strikes Again del disco de Queen Is Dead, sin duda el mejor de la banda. Una rola muy adobe para el tema que voy a tratar, que es la ingobernabilidad en la que se encuentra el Ayuntamiento de Culiacán por la postura que ha asumido su alcalde. Jesús Estrada Ferreiro es un abogado penalista que de un tiempo a la fecha intentó hacerse fama de luchador social y con ello se encauzó en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Yo lo recuerdo a partir del año 2005 participando en la convocatoria para ser procurador del Estado, después como candidato a diputado por la Alianza PAN-PRD, después por la candidatura a la gubernatura por el partido Morena y creo que ninguna pasó sin pena ni gloria ya que no lo tomaron en serio. Después sería candidato a alcalde por Morena con el resultado que ahora todos conocemos. A mí en lo personal no me parece un hombre experimentado en el trato con la prensa, por el contrario creo que es su principal defecto como gobernante, pues tiende a ser autoritario y falto de tacto. No me extraña el recuido social del que actualmente se está haciendo blanco constante, lo que sí me extraña y mucho es que no tenga intenciones de modificar su conducta y con ello su imagen. Cualquiera que le sepa un poco, aunque sea un poquito al servicio público, sabe que percepción es realidad y a estas alturas al pueblo de Culiacán le ha quedado muy claro la calidad de alcalde que tiene. Un hombre cegado por los vicios del autoritarismo, la indiferencia y la intolerancia. Si Estrada Ferreiro quiere cambiar la percepción que durante estos pocos meses de gobierno ha logrado con sus actos, debe modificar su conducta. Ya no es el abogado penalista, ya no es el líder opositor izquierdoso, ahora es gobernante. Y creo que es lo que más se le dificulta asumir esa responsabilidad. Alguien debe recordarle que al tomar protesta se comprometió a ser valero de la Constitución y recordemos que en el artículo 6º y 7º establece que toda persona tiene derecho a libre acceso a la información, así como a buscar, recibir y difundir esa información. Es inviolar la libertad de difundir opiniones, información e ideas. Te invito Jesús pues a realizar un ejercicio con tu equipo cercano, en el cual te cuestionen directamente y tú te obligues a analizar las posibles respuestas. Así, cuando tengas a los medios de comunicación cuestionándote, habrás ensayado un poco tus argumentos. Esto te permitirá, número uno, tener más altura, que te hace mucha falta. Dos, ganar tacto, no puedes estar respondiéndole así a los compañeros de la prensa. Y tres, y sobre todas las cosas, te permitirá pensar antes de abrir la boca. La muerte de Alejandra es una desgracia que lastima a la sociedad en general, pero a la autoridad municipal le queda la responsabilidad civil. Debes tomar las riendas de su obligación y enfocarte en las acciones a resolverlas. No queremos otro evento de este tipo, ni que esta muerte resulte en vana. Lo mismo va para los demás municipios de Sinaloa, especialmente el de Aome. ¿Oíste, Billy Chapman? Alcalde, si no te has dado cuenta o piensas que no tienes una crisis de gobernabilidad, te invito a buscar en Google tu nombre completo, Jesús Estrada Ferreiro. Y date cuenta de los resultados que ahí aparecen. ¿Es cuánto? Agradezco enorme el tiempo que le dedicas a este video, tus comentarios y las sugerencias que nos has tenido bien hacerme llegar. Las estamos tomando, tomamos nota de ellas, las estamos tomando en consideración y espero que se traduzca en una mejor calidad de opiniones y del video que estás viendo. Tu amigo Alfredo Chávez Rubio, me despido amenazando con volver y seguir tocando temas que te interesan. Muchas gracias. Esta versión es de Plasivo, es de su disco Sleeping With Gosses. Viene a un lado B, un segundo disco, donde aparecen todos estos covers, incluyendo Big Mug Strikes Again. No, no, no. No, la de los Smiths es mucho mejor. Yo no. ¿Cómo voy a decir eso, Connie? Jamás pondría Plasivo por encima de los Smiths, ¿no? Claro que no, yo no dije eso. No, Connie. No lo dije, no lo dije, claro que no lo dije. Lo niego. ¿De qué se trata, pues?